Nunca le das la espalda a tu familia, aunque ellos lo hagan. Así que tienes que hacerte la pregunta, ¿estás aquí para probarle algo a los demás? ¿O probarte algo a ti mismo? A mí mismo. Bien. No tengo nada que perder, ya nada puede hacerme daño. Estoy loco, pues. Ya me lo han dicho tantas veces que debe ser cierto. Pero recordar una cosa, los locos hacemos los caminos que más tarde los sabios recorren. Tu padre era especial. Y la verdad, no sé si tú eres especial. Solo tú lo descubrirás cuando llegue el momento. Y no va a pasar en un día. Hay que resistir que te enloquen, hay que resistir golpes, te pondrás de pie. Tienes que averiguar si tienes el dolor. Pero tienes que esforzarte. Y te juro que si no veo que lo haces, te largo. Díganme, yo también te amo mucho. Como cuando éramos jóvenes. Así te sigo mando y ahora más. Mi vida y toda mi eternidad le pertenecen a Dios. Todo esto es temporal. La fama, el dinero, el éxito. Temporal. Incluso la vida es temporal. Jesús es eterno. Él dijo, el que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré. Delante de mi padre que está en el cielo. Pero al que me desconozca, también lo desconoceré delante de mi padre. Están escritas en rojo, así que son importantes. Necesitamos tocar a los que amamos tanto como el aire que respiramos. Pero yo nunca entendí la importancia de tocar a alguien. Tocarlo a él. Hasta que no pude hacerlo. Así que si estás viendo esto, y puedes hacerlo. Tócalo. Tócala. La vida es muy corta para desperdiciar un segundo. ¿Por qué no te rendiste? Sabías que quería deshacerme de ti y te quedaste. Sí, me quedé. Me quedé porque cada vez que usted me lanzaba una piedra o decía que apestaba, me dolía. Pero nunca me dolió más de lo que me duele todos los días el ser yo. ¿Quién dice que no me asusto? Combatiste un cocodrilo. Y tuve miedo al hacerlo. Si no te asusta que te den un mordisco en la cara, no estás vivo. Escucha, niño. No te deshaces del miedo. Es como la naturaleza. No la vences ni huyes de ella, pero sí la resistes. Y sabrás de qué eres capaz. No te asustes algo. No la miento. No la miento. Solo quería que... resistieras tu miedo. No sé qué eres capaz de hacerlo. Y no sé cómo eres. Eres como yo y más. La vida a veces te tira. Pero solo tú puedes decidir si te levantas. La vida está aquí. Yo quiero a ti. Yo no tengo sueños. Tengo metas. Y seguiré a la siguiente. Tengo metas. Tengo metas. Tengo metas. Tengo metas. Gracias por ver el video.